Y ese día, yo el día viernes que debes salir, yo estuve a punto, me confiesa, ¿te acuerdas? No quería mandar el informe, yo dije, se queda el mes de partes, se quedan acá hasta aquí, presentes, nadie se muere. Y en la noche los había aprobado. Doctor Marco de Rosa, ¿cómo está avanzando el trabajo? Muy bien, creo que en esta oportunidad hay toda la predisposición, Es más, gestiones que antes nos duraban seis meses, diez meses con tropiezos, ahora se han dado en días y semanas. Creo que estamos bien, hay toda la total apertura, y la sociedad civil siempre va a estar cuidando, colaborando en todo lo que sea necesario para que este hospital sea una realidad. ¿Esto es el inicio de una voluntad política? ¿Pasa por eso? Total, total. Le comento que el señor gobernador, en algún momento, para viabilizar esto, le dijimos, no me lo estoy a un funcionario, que se encargue del hospital. Y dijo, yo mismo me encargo. Entonces hay toda la voluntad que hay que felicitar, y a seguir adelante hasta tener el hospital. ¿Ese compromiso se vuelve a reiterar, gobernador? No, allá vamos a trabajar con él, se van a ver ya los resultados finales. Por ahora venimos trabajando, esperando el 13, ¿no doctor? Y la línea gráfica del terreno. Por supuesto. Pero va a haber un obstáculo, la pregunta para ambos es, ¿a dónde va a trasladarse la sede del gobierno regional? Porque todos esos terrenos se van a usar, gobernador. Ya me comprometí de que una vez que tengamos el PMA, 60 días, donde sea nos vamos. Lo cierto es eso. El hospital va así o sí. El hospital va así, y así lo ha ratificado el gobernador. Todos lo hemos ratificado en ese sentido. Guaraz lo ha dicho varias veces, tres veces ha salido masivamente, así que va a ser una realidad. Yo quiero agradecer al doctor, por todo el apoyo que nos ha dado sinceramente, que hay profesionales guaracinos buenos, a él, doctor Dublas, y también al arquitecto Gustavo. De verdad, vinieron y para nosotros ha sido un soporte grande. Maestro, tres en uno. Este es Gustavo. Estamos en uno.